Hola gente, soy Pokifanchi y el día de hoy tenemos una apertura tipo unboxing bastante extraño pero que tiene que ver con estas épocas, la navidad y la verdad es que lo estoy grabando hoy 30 de noviembre, justo antes de diciembre ¿por qué? porque esta cajita va con una sorpresita por día día 1 de diciembre tiene algo, el 2, el 3, el 4, hasta llegar al 25 por el día de navidad este video además lo van a ver luego de ya haber visto shorts diarios de todo lo que hay entonces aquí va a ser el video final, el video completo en donde mostremos todo lo que salió en la caja pero ya ustedes habrán visto probablemente todos los shorts de lo que incluía yo los dejo ahí de regalito, el video completo y todos los shorts dependen del día así que chicos, ¿de qué producto les estoy hablando? del Holiday Calendar 2023 ojo eh, es una caja gigantesca es muy grande ahí está para acá así se ve por arriba y así se ve por detrás esta cajita creo que ya es la segunda edición el año pasado hubo una, no sé si anteriormente a eso hubo otra pero ya esta es la segunda edición así que vamos a abrirlo, esto se abre por el lado un poco grande eh, la cámara no lo va a notar pero se abre aquí aquí al lado eh vale ustedes lo habrán visto en cámara rápida yo batallé bastante para esto eh esto se ve así y esto se ve así ¿por qué? porque esto se abre de esta forma ¡pum! qué bonito esto eh vemos Pokémon como Criogonal como Dormaca tipo hielo regalar, ¿no? Delivir Glaceon muchos Pokémon generalmente asociados al tipo hielo que se asocia a la Navidad y por el otro lado está lo interesante y lo curioso si ustedes se dan cuenta hay marcado cientos de días por ejemplo día uno día dos que está medio levantadito eso el tres y así consecutivamente hasta llegar al día veinticinco ahí abajito ahí está así que vamos a ver qué hay en cada día, ¿no? vamos directamente hacia día día uno aquí ti 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 opa cartita cartita será tenemos un Glaceon pink con el simbolito del Holiday Calendary 2023 esta muy bonita qué opinan ustedes esto está en el día uno día número dos qué habrá acá como es esto sobrecito 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 de palrea volved vamos a ver qué hay acá adentro la energía uh ojo que todo lo es vamos a ver aquí tenemos combi glimet pijibax sandemouse primip grucha mismagius brokiddy no hay alternativa tampoco hay bueno este es el segundo readers y habrá algo acá un espíritu boom como holográfico nuevo hit potente en este día 2 día 3 vamos a sacar esto por aquí piu 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 y acá es medio complicado sacar esto que hay ojito un zoom loero oh qué bonito llavero de glaceon y pikachu hey está muy guapo esto eh día 3 llaverito me gusta día 4 qué hay acá cartita también sí cartita promo un standler oh qué bonito el olo eh qué guapo el holográfico con su simbolito ahí de copo de nieve esto hay en el día 4 carta promocional holográfica de standler día 5 sobrecito de future strike rarísimo eh te imaginas sale una alternativa acá sería fantástico el codiguito lo vamos a regalar eh el codiguito ahí regalado está al revés ustedes tienen que darlo vuelta chico 1 2 3 4 energía metal mashtong lo pone rapid strike skaters park swivel eso es lo que dije vampur a while makuhita stardew onyx como carta reverse no hay alternativa pero hubo b dodrio b rapid strike me salió bien eh una carta hit future strike eso no se ve todos los días por cierto chicos no se si se dan cuenta pero no hay chat no hay nada porque porque estos son los videos que hago exclusivo para youtube se van a dar cuenta cuando hago apertura en streaming la plataforma morada está el chat hay elementos para interactuar aquí no cámara y cámara de de las cartas nada más porque porque no lo ha abierto en ningún lugar más que para youtube vale perfecto sigamos día 6 sobrecito 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 de paldea volver es un fun pack sobrecito de pocos cartitas son tres cartas si no me equivoco así es ahí está y a lo más que podemos optar es a una ribes bonita la vamos a abrir yo normalmente guardaría este sobre porque la verdad que no tiene nada pero la vamos a abrir porque la idea de esta cajita es abrir lo que hay dentro tenemos Waxley tenemos un Tink a Tink y de arriba el 6 un Luxray vale vale y este papelito que es bueno lo del lo del pack no bueno eso hubo en el día 6 día 7 dejamos esto por aquí y otro de estos fan pack de tres cartitas vamos a abrirlo ya saben esto es para abrir no va a salir nada probablemente lo que yo les aconsejo a ustedes no abrir estos sobres y guardarlos como colección yo lo abro porque estos contenidos chicos contenidos para ustedes tenemos un clavetser un Grybert y cual será la la reverse un brelun bueno no esta mal día 8 aquí esta el día 8 que es esto cartita promo y cartita promo que carta promo es 2 me gusta eh glastrier el caballito del ice rider calyrex está bonito el holo eh me gusta mucho este tipo de holo no se logra apreciar mucho en cámara pero es hermoso ahí esta como con copitas de nieve muy bonito lo que hay aquí el día 8 día 9 vamos a ver el día 9 y pum sobre sobre completo no? si sobrecito de los gorditos The Scarlet and Violet habrá algún hit interesante aquí complicado porque esta caja la verdad es que son bastante vacías son más espectáculo que cualquier otra cosa una experiencia entretenida de apertura pero hit acá no no es normal encontrar energía siniestra tenemos un Wotro un Sangus un Chogang Detene Meditamp Watswell repartir experiencias uuuu mirai donde sirve eh como carta reverse set up como segunda carta reverse el hit no tenemos a IndyD como carta holográfica día 10 ojo este día 10 tenemos un compartimento más pequeño me imagino que debe ser una monedita no? o algo así aquí esta si monedita uuuu una snum esta bonita eh no es de la moneda que me gusta de mi que son las más chiquititas pero esta guapa día 11 ya casi acabamos la primera plana eh vamos allá día curioso numeritos en curioso en realidad que de que? que de que? podre sacarlo? esa es la pregunta que es esto? son pegatinas? puede ser? si es un pack de pegatinas polpix polpix Pikachu jellybird bueno es el día más flojito eh las pegatinas no están tan bonitas día 12 terminamos con la primera plana no? y vamos a ver que hay torecito? no carta bromo y carta bromo será? uuuu Pikachu Pikachu es de denne o pachirizo el tratas? siempre se me confunden los dos eh de denne debería ser se dan cuenta que acá como la cara de Pikachu está ahí el símbolo lo pusieron al otro lado y el holo te repito es muy bonito carta promocional de Pikachu día 13 comenzamos con la segunda plana ahí arriba yu comenzamos con un sobrecito otra vez Future Strike curioso eh imagina me sale el new alternativo estaría muy gordo dejamos el codiguito ahí para el más rápido y vamos a ver tenemos un SWODO BAMPUR OMA COJITA SINGLE STRIKE OMA WILD STARJUM STARJUM MCARGO GLISSEY ¿QUÉ METÁLICA? AH NO CORTÉ LOS CUATRO AH NO CORTÉ LOS CUATRO YA ESTÁ MARCH TOME LOPUNY SKITTER PARK SKITTER PARK Y YA ESTÁ NO ME DI CUENTA ¿CUÁL ERA EL HIT AQUÍ? bueno bueno MCARGO era el holográfico bueno el reverse STARJUM el hit día 14 mi día favorito bueno mi número favorito ¿qué tendrá el día 14 para mí? un fun pack de pallia de volver lo amo a oriente ya les dije esto insisto no lo abran guárdenlo como conexión si no les va a traer nada más que un reverse tenemos a NACLI nimble ¿y cuál será el reverse? un esprigatito muy bonito eh vale no está mal día 15 nos acercamos a navidad otro un pack que abrimos a mí siempre que sea reverse de legendario me sirve porque yo colecciono los legendarios ya sean en cartas normales en reverse o en holo tenemos un Shelmet Fusion Strike tenemos un Bunelby y como reverse Galarian Berserker ese ha sido el día número 15 día 16 ¿qué habrá acá? carta promo ahí debería ser ¿no? tenemos el criogonal de toda la vida su simbolito ya saben carta promocional de criogonal día día 17 otra vez estos sobres así es un thumb pack muchos de estos sobres que la verdad es que no son interesantes están aquí para rellenar este paquete yo les dije al inicio de todas estas aperturas aquí aquí vamos a probarle que no había nada croc croc monkey y el reverse ¿cuál es? un magnemite curioso el magnemite bueno un thumb pack más día 18 y es un espacio chiquitito así que aquí hay una moneda yo lo sé tú lo sabes ¿cómo será la moneda del día de hoy? vuelta y está aquí el querido bullpix de alola tipo hielo ya saben a mí no me gustan tanto estas monedas tan grandes pero están bonitas también día 19 otro más no por favor ya paren con esto ah que fue un pack vamos a abrirlo tenemos un chiquito unos rumich y el grass un persian como rivers estoy algo cansado ya día 20 nos acercamos al día definitivo vamos a tocar aquí pum hay carta promo carta promo que sería el snum con este holográfico que no se ve tanto en cámara porque la verdad es que es muy bonito día 21 esto ya ya no no me parece gracioso eh tenemos un pack que no es funny y vamos a abrirlo por lo menos una un reverse de un legendario es lo único que pido tenemos un u otro un tink a tink y quién es este? Falkner Falkner día 22 par de patos no queda nada para navidad carta promo carta promo así es tenemos carta promo ay qué bonita promo esta eh alolan bullpix b con su ceguito y copito de nieve muy bonita carta eh día 23 a ver se me se me engancho esto eh ay si no quería abrir no no otra vez no otra vez pegatinas chupi happy holidays oh pero este esta bonito eh en forma en forma nieve en forma nieve con glaciar aquí están todos bueno stickers día 24 hoy es la noche chicos hoy es la noche que hay acá Q jodido holaaa Gracias Ambimax Con el simbolito No tenía ni idea que venían estas cartas Yo la verdad que no me enteré Y cartas venían acá Y esta si me parece bonita Muchas gracias Regalo pre navidad Día 25 Feliz navidad Chicos Se acaba este recorrido Queda el último Paso en esta cajita Y es un sobre tocho Uff Como me gustaría que estuviera chetado Paldea Volved Sabemos que no va a tocar nada Pero estaría muy guapo que fuese así Que este último sobre estuviese tocadísimo Y que si o si Niese una carta potente Sería guapo Regalamos el código Vemos la energía Puñito en el chat Y vamos a ver Paldea Y vamos a ver Pikachu Poofant Chowank Jet Energy Mawstiff Fighting Owl 8 Delivery Tron Garganacle Y habrá hit Bueno Weeboil Holográfica Y se ha acabado esta cajita chicos Muchas gracias por acompañar en este recorrido Terminamos la cajita completa Esto lo voy a guardar De esta manera Es muy bonito Y llegó la hora del recuento De ver que hay aquí Comencemos con esto Que son stickers Y la verdad es que no está mal Pero no soy del tipo de personas Que ocupan este tipo de stickers Así que Para algún sorteo puede estar muy guapo Hemos tenido Dos moneditas Que son las que están aquí Slum y Bullpix Están muy bonitas Me gustan bastante Tenemos un llavero Que la verdad es que me sorprendió bastante No me he esperado este llavero Y está muy bonito Es como de goma Y tiene a Glacier Y a Pikachu Muy, muy guapo este Vale He ordenado un poco Y bueno Cartas hay por montón ¿Por qué? Porque tuvimos muchos sobres de estos Unpack 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 Que la verdad es que están aquí Para rellenar Es así Están aquí Solo para rellenar Y hubieron también un par de Sobres de los Normales De los de 11 cartas Vieron cositas Vieron cositas Tenemos también Cartas promocionales Glastrier Pikachu Standler Cryogonal Y Snum No son las únicas promocionales Pero lo otro lo dejamos aparte ¿Por qué dejamos aparte lo otro? Porque Bueno Primero vamos por un hit de sobre Que salió en Future Strike Dodrio B Y De aquí tenemos Tres promocionales Que están muy guapas El Bullpix de Alola Y estos dos Glacier Glacier B Glacier B Mi opinión de esta cajita Chicos Es que es una cajita Interesante para abrir De esa manera Que les comenté Dieron una por día Aquí en este video Lo hicimos todo en un día Yo se los mostré Shorts Y como video cortos Día a día Pero como Algo rentable Para que te salgan hits Y cosas interesantes La verdad es que no No es el tipo de producto Que yo recomendaría para eso Sino que es más bien Un producto Para contenido en Youtube Y hasta Así que chicos Espero que Les haya gustado Esta cajita Les deseo Feliz Navidad Que lo estén pasando bien Con sus seres queridos Recuerden que estamos En la Trainer Family Así que Les dejo acá abajo A los chicos Que hacen aperturas De cartas como yo Y tienen canales Muy Muy buenos Recuerden que hacemos Todas estas aperturas En mi canal Moradito de directos Bueno Esta no En general Es así Yo soy Pokifanchi Y nos vemos En el siguiente video Para el canal Chao Chao Por cierto chicos Holiday Y calendar Lo dije mal Todo el tiempo Perdón Feliz Navidad Promotiv Syndicate En pam Concern Recuerden Sub off Record Una alto Po� 这么 embina A Espíritbur Espírit La Sk euro Ta presses ecosystem Seven Sa Até